Y por eso vamos en vivo con Abraham Ruiz al aeropuerto Dallas-Luffield donde aterrizará el Air Force One. Buenos días, Abraham. Muy buenos días a todos. Les informa Abraham Ruiz. Sandra Cristal, estoy en el Dallas-Luffield Airport. Un día un poco nublado y lluvioso, pero esperemos que eso no impida que Obama llegue a Dallas. Administradores del Distrito Escolar de Plano advierten a sus estudiantes que la mala conducta después del partido de hoy viernes no será tolerada. La policía del norte de Texas duplicará su presencia en las calles del norte de Texas con una iniciativa llamada DUI No Refusal, en la cual no se podrá negar a ser examinado. Con un solo caso reportado en Tarrant County del virus del nido en lo que va del año, las autoridades toman pasos para prevenir otros brotes. Estas altas temperaturas se están haciendo sentir. Hablamos con un meteorólogo del Metroplex y estas son sus sugerencias. En una entrevista con el superintendente del Distrito Independiente Escolar de Fort Worth, Walter Dansby, le presentamos preocupaciones que tienen los padres de hijos hispanos en el distrito. Hoy estoy en Oak Cliff. Hablamos con dueños de negocios en el área y con el alcalde de la ciudad de Dallas sobre la revitalización del sur de Dallas. Estamos hoy en el lago Rockledge en Grapevine, aprendiendo un poco de cómo usted puede divertirse sanamente este fin de semana. Como pueden ver, estoy en el puerto de entrada a los Estados Unidos, en la ciudad de Presidio, Texas. Vine a platicar un poco con el director de este puerto de entrada y conocer un poco más de la tecnología que están implementando. Mientras tanto, el presidente Barack Obama estará de visita hoy en la ciudad de Dallas. Tiene varias citas en su agenda de su visita relampa. Y por eso vamos en vivo con Abraham Ruiz al aeropuerto Dallas-Luffield, donde aterrizará el Air Force One. Buenos días, Abraham. Muy buenos días a todos. Les informa Abraham Ruiz. Sandra Cristal, estoy en el Dallas-Luffield Airport. Un día un poco nublado y lluvioso, pero esperemos que eso no impida que Obama llegue a Dallas. El mandatario llegará en el Air Force One al aeropuerto de Dallas-Luffield. Tenemos entendido que primero visitará el Templo Emanuel, aquí en Dallas, en donde se reunirá con personas dedicadas a educar a personas sobre el plan Obamacare. Luego, se reunirá con un grupo llamado Los Pilotos, quienes llevarán paso por paso a las personas a registrarse con Obamacare. Texas, siendo uno de los estados dirigidos por miembros del Partido Republicano, según el informe, se rehúsó a formar parte de la registración para el programa de salud por la Internet. Sí, Sandra Cristal, quiero informarles que Noticias 23 estará pendiente de los pasos que tomará Obama aquí en Dallas y le tendremos toda la información, cobertura de todo el acontecimiento en el noticiero de las 5 de la tarde. Desde Dallas-Luffield Airport, Abraham Ruiz, Noticias 23. Regreso con ustedes. Administradores del Distrito Escolar de Pleno advierten a sus estudiantes que la mala conducta después del partido de hoy viernes no será tolerada y podrían terminar arrestados. Hace menos de 24 horas, los administradores del Distrito Escolar de la ciudad de Pleno advirtieron que el mal comportamiento después de eventos deportivos no será tolerado y estudiantes serán arrestados. La decisión fue tomada después de que casi 100 adolescentes, muchos de ellos estudiantes, armaron una trifulca el pasado viernes dentro de un Waterburger en Pleno. Un total de 5 adolescentes ya han sido arrestados. Ellos son Willen Walls, Jacob Hansel, Deshaun Richard Gooden y otros dos que no son nombrados porque son menores de edad. La pelea se desató después del juego entre Pleno High y Pleno West Senior High School. Uno de los empleados del establecimiento recibió puñetazos. Autoridades están utilizando este video como evidencia, también llamadas por parte de empleados del lugar. Jóvenes hoy en día usan sus teléfonos celulares para grabar estos enfrentamientos, que a la vez ayuda a las autoridades en sus investigaciones. Es por eso que los directores de las escuelas en esta ciudad ahora están poniendo mano dura para prevenir incidentes como el que sucedió la semana pasada. Y aunque los oficiales nos confirman que tendrán el área controlada, sabemos que cualquier cosa puede ocurrir y nosotros los mantendremos informados. Desde la ciudad de Pleno, Abraham Ruiz, para Primera Edición, yo regreso con ustedes a los estudios. Muy buenas tardes y bienvenidos a Noti.52. Informa Abraham Ruiz, la policía del norte de Texas duplicará su presencia en las calles del norte de Texas con una iniciativa llamada DUI No Refusal, en la cual no se podrá negar a ser examinado. Aquí están los detalles. Si alguien los paran cuando manejando y la policía está sospechoso que esa persona está manejando debajo de la influencia de alcohol, van a obtener una orden de la corte para obtener la sangre de esa persona. Una persona que no tiene documentos se va a poner en peligro porque las agencias de inmigración, ellos revisan los expedientes de la gente que es presa y si una persona no tiene documentos, va a poder ser revisado por inmigración y le pueden poner un immigration hold. Se analiza específicamente para ver si acaso le puede tocar a la persona un tiempo robatorio. Dependiendo de las circunstancias, cómo la persona fue arrestada. Se hace el análisis completo y de ahí se determina todo. Muy buenas tardes y bienvenidos a Noti.52, se informa Abraham Ruiz. Con un solo caso reportado en Tarrant County del virus del nido en lo que va del año, las autoridades toman pasos para prevenir otros brotes. Han empezado ya a hacer algunas fumigaciones terráneas. Yo creo que una de las cosas más importantes que vemos es la culebra. Ella sale de su incubación. La culebra hace dos marcas. Por ahí sale el veneno y ella te pone dos marcas, que ahora también tenemos, son las arañas. En realidad estamos preocupados por una que se llama la viuda negra y su veneno es bastante fuerte. Y como ven, los mosquitos no son los únicos insectos que pueden tentar con su vida, según la especialista. Ahora escuche sobre el efecto que un mosquito puede tener en diferentes personas. Hay niños que reaccionan diferente al piquete de un insecto. Tengo primitos que pobrecitos se hinchan totalmente. Muy buenas tardes, bienvenidos a NotiPunto 52. Les informa Abraham Ruiz. Estas altas temperaturas se están haciendo sentir. Hablamos con un meteorólogo del Metroplex y estas son sus sugerencias. Estamos en la época del año en donde realmente comienzan a subir las temperaturas por arriba de los tres dígitos. En el 2011 hubieron 44 muertes en el Metroplex y todas fueron atribuidas a las altas temperaturas. Normalmente la alta presión atmosférica hace que el aire baje, despejando las nubes y permitiendo que las temperaturas suban. Y gracias a la tecnología que tenemos hoy día, podemos pronosticar el clima con mucha certeza, refiriéndose al radar Doppler. Este radar nos permite ver el interior de la tormenta. También mide su intensidad y si es posible, de generar granizo, nieve, rayos y vientos arremolinados. Para combatir las altas temperaturas, les recomiendo que usen ropa clara y ligera. Y sobre todo, que tomen mucha agua. Muy buenas tardes y bienvenidos a NotiPunto 52, se informa Abraham Ruiz. En una entrevista con el superintendente del Distrito Independiente Escolar de Fort Worth, Walter Dansby, le presentamos preocupaciones que tienen los padres de hijos hispanos en el distrito. Dansby nos dice que los nuevos retos que los supervisores tendrán serán el conocer a los estudiantes, a los maestros y las comunidades de donde vienen ellos. Y muchos de ellos vienen de otras escuelas en el distrito. Me dijo que le ruega a los padres por un poco de paciencia, que cada día están mejorando, pero va a tomar un poco de tiempo. Pero el superintendente nos dice que han evaluado el trabajo de los maestros y los supervisores y los encuentran adecuados. Sin embargo, mi investigación me llevó a conocer a Vivian Bermúdez, madre de hijos en el distrito, quien nos habla de las injusticias que existen en las escuelas en donde están sus hijos inscritos. No se enfocan mucho en los niños hispanos, no hay llamadas de los maestros hacia los padres para decirles qué es lo que está pasando con sus hijos. Este año escolar vamos a iniciar un sistema en el cual evaluaremos el trabajo de los maestros cada tres meses para saber si necesitan ayuda, algo que ayudará a los maestros, pero más que nada a los estudiantes de nuestro distrito. Muy buenas tardes, bienvenidos a NotiPuntos 52, yo soy Abraham Ruiz, hoy estoy en Oak Cliff. Hablamos con dueños de negocios en el área y con el alcalde de la ciudad de Dallas sobre la revitalización del sur de Dallas. Our program with Epic basically takes a better Dallas, safer Dallas. Ballings nos dice que el programa Epic distribuye donaciones privadas que deberían de ir al departamento de policías de Dallas y las comparte con la organización Habitat for Humanity para que ambos puedan revitalizar el sur de Dallas. También nos dice que las oportunidades que tiene el área para desarrollarse son bastante grandes, siempre y cuando los vecindarios sean revitalizados. He visto un poco de cambio, ya tengo aquí tres años ya, gracias a Dios, vamos obviamente creciendo poco a poco. Siento que se puede mejorar con un poquito de más vigilancia. Yo lo veo muy bien, muy bien porque aquí hay mucha gente desempleada, sin trabajo. Epic fue iniciada por la filántropa Tony Brinker. Muy buenas tardes y bienvenido a NotiPunto 52, yo soy Abraham Ruiz. Estamos hoy en el lago Rockledge en Grapevine, aprendiendo un poco de cómo usted puede divertirse sanamente este fin de semana. Mona Burks, vocero de los parques de la ciudad de Grapevine, nos dice que el Día de los Caídos, que justamente cae en este fin de semana, es un día festejado por mucha gente, así que llegarán muchas familias en busca de diversiones al aire libre. Pero mientras ellos se divierten, el cuerpo de bomberos de la ciudad de Grapevine estarán pendiente de cualquier emergencia. Todo este verano, comenzando esta semana, tendremos eventos para aconsejar al público a cómo no ahogarse y a sufrir de algún accidente en el agua. Nos dice Renzi Rissinger, quien nos asegura que en los últimos dos años nadie se ha ahogado en los lagos de Grapevine y le urge a todos los que visiten de ahora en adelante, que compren un salvavidas personal y que lo usen. Para estar a salvo en el agua y no ahogarme, nos dice St. Sheffield, quien vino a refrescarse en el lago con su mamá. Tenemos tres criaturas, así que si regresamos al lago, será con salvavidas, los dice Kayleen Peake, residente del área. Como ven, este parque ya está abierto y los encargados anticipan la visita de miles de personas esta temporada y sugieren mucha precaución al nadar en el lago, ya que no tienen salvavidas. Como pueden ver, estoy en el puerto de entrada a los Estados Unidos, en la ciudad de Presidio, Texas. Vine a visitar a David Lambrick, director de este puerto de entrada, y conocer en persona los avances tecnológicos que se están llevando a cabo en la frontera. Mejoras que según ellos acelerarán el proceso a la entrada y salida de los Estados Unidos. Escuchemos. Como ven a mi espalda, gracias a esta nueva tecnología, al pasar por la línea, solo tiene que mostrar sus documentos, su pasaporte y su tarjeta para cruzar la frontera. La primera cámara leerá las placas en su vehículo. Esa información llega a un oficial de la oficina. Pero esta es la tecnología actual. Lambrick dice que la que implementarán muy pronto será más ágil. Así que le preguntamos, ¿a qué se debe tanta tecnología? ¿O medidas de seguridad? Pero no le agradó mi pregunta. Lo que sabemos es que una acta pasada por el senador Corning, republicano de Texas, urgía a todas las alcaldías de pueblos cerca a la frontera con México, que trabajen junto con entidades públicas y privadas para reenforzar las aduanas. Pero mantuve el enfoque en la entrevista, para que el señor Lambrick me hable un poco más sobre el plan piloto, cuyas intenciones son de agilizar el proceso de la entrada a los Estados Unidos. Y le pregunté que si temía por su vida. Y es que esta entrevista la hice justamente cuando el tema de la seguridad en las fronteras se pone cada día más intenso. Lambrick me dijo que está contento de vivir aquí, que Presidio es uno de los lugares más seguros en donde ha vivido, y a su familia le encanta. Y Lambrick no miente, ya que las estadísticas mostradas por el departamento de policía de Presidio muestran que no ha habido un incidente en lo que va del año. Y así termina mi visita a uno de los puertos, cual según estadísticas de la patrulla fronteriza y aduanas, CBP por sus siglas en inglés, es uno de los más concurridos en el estado de Texas. Me regreso con una imagen de un pueblo tranquilo, con muestras de desarrollo. Desde Presidio, Texas, les informó Abraham Ruiz.